Hola Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a esta sección nueva de Dragon Ball Super en la cual vamos a estar hablando sobre la serie, el anime, que ha sido tan famoso y ha sido tan increíble. Antes de nada deciros que me encanta esta camiseta de Stranger Things, la verdad es que es una auténtica pasada, es brutal. Y hoy, dicho lo de la camiseta, vamos a hablar de la saga de Black de Dragon Ball Super. No, hablamos del inicio de Dragon Ball Super hace poquito, os gustó el vídeo, tuvo bastantes visitas. Y vamos a hablar hoy de la saga de Black, a ver qué nos parece, cuál es mi opinión y me gustaría saber la vuestra. Antes de nada, me gustaría comentaros que por las noches estamos haciendo directos en el canal de Twitch y que podéis seguirme. Estamos haciendo directos, estamos haciendo charlas, estamos hablando con gente, por tanto, es mi plataforma oficial para hacer directos. Y ya sabéis que muchos me preguntáis que los directos, ¿dónde los estoy haciendo? Pues en el canal de Twitch, lo tenéis en la descripción o si no podéis poner twitch.tv barra dbzmark y os va a salir. Y la segunda cosita que quería comentar antes de empezar el vídeo es que este vídeo se está subiendo a un canal hecho para Dragon Ball Super. Lo tendréis en el primer comentario fijado, ya hemos llegado a mil suscriptores. Tenéis que suscribiros a ese canal porque ahí estarán las teorías y estarán las cositas chidas, ¿no? Bien, chicos, Dragon Ball Super. El inicio, ya hablamos sobre el inicio, no fue lo esperado. Pero, ¿qué me contáis de la saga de Black? Yo estoy aquí para opinar acerca de la saga de Black y me parece muy raro porque muchos de vosotros creéis o habéis pensado que se quedaron sin ideas. Yo no pido eso. Yo opino que es una genialidad la saga de Black. Yo opino que... Nadie se esperaba... Que iba a aparecer un enemigo que en una línea temporal alternativa robase el cuerpo de Goku y se convirtiese en alguien maligno. Eso para mí ha sido algo increíble. Y ver la transformación del Super Saiyan Rose, ver a Zamas, ver a Black, ver esa realidad paralela destruida, ver los combates, ver a Vegetto Super Saiyan Blue. Vegetto, madre mía, Vegetto Super Saiyan Blue. Una auténtica pasada, una auténtica locura. Yo creo que esa saga ha sido una de las mejores de Dragon Ball Super. Yo pondría la saga de Black antes del torneo de Champa. El torneo de Champa le tengo un poco de manía. Ya llegaremos a esa review si llegamos a un montón de likes en este vídeo. Pero al torneo de Champa le tengo bastante manía. Se me ha desenfocado la webcam. Ha sido hablar del torneo de Champa. Ha sido hablar del torneo de Champa y la webcam. Un momentito, eh. La voy a poner bien porque... Enfoque... Vale, perfecto. Ya lo tenemos. Pues es lo que os comentaba, gente. Ha sido hablar del... ¿Qué coño? Ha sido hablar del torneo de Champa y la hemos liado. La hemos liado. Bueno, pues como estaba comentando, gente, yo creo que el hecho de ver a Goku Black, el poder, Zamas, Zamas fusionado... Todo lo que hemos visto en Dragon Ball Super, la saga de Goku Black, para mí ha sido increíble. Para mí ha sido una auténtica locura y una auténtica barbaridad. Hemos podido ver a Trunks Rage, hemos podido ver buenas transformaciones. Buenas y nuevas transformaciones que realmente han sido increíbles para el proceso de Dragon Ball Super. Por tanto, yo creo firmemente que esa saga es brutal. Ahí es donde empieza realmente Dragon Ball Super. Donde empieza la historia y donde la gente empieza a engancharse por Dragon Ball Super. Lo demás creo que es todo relleno y darle un poco de publicidad a... A eso, ¿no? A Dragon Ball Super. Los fans ya íbamos a ver Dragon Ball Super, aunque repetísen la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Pero de repente, entrar con Black, entrar con el Saiyan Rose, entrar con Trunks Rage, con Zamasu fusionado, con Vegetto Blue, que se le quita la fusión, la intriga, el final de la saga... Realmente es algo increíble y es algo que ahí realmente empieza Dragon Ball Super. Yo quiero saber vuestra opinión. Quiero que me digáis en los comentarios qué os parece a vosotros Dragon Ball Super la saga de Goku Black. Y si queréis que haga una opinión, hable de una opinión, comentando la saga del torneo de Champa, me lo podéis poner en los comentarios o podéis demostrarlo dándole like a este vídeo. Porque creo que os gustan estas teorías y estas cositas. Y están bastante bien comentarlo, está bastante bien. Y recordad, por favor, muy importante para conseguir el verificado en Twitch, que tenéis que seguirme y estar permanente en los directos. Solemos hacer directos por las noches. Así que, tenéis el canal en la descripción, que realmente es increíble. Hacemos directos a Dragon Ball Legends, hacemos directos a Arlando. Son las 2 de la mañana y estoy KO. Pero quiero dejar este vídeo hecho para mañana poder subirlo. Esto se está grabando ayer, pero lo estaréis viendo hoy. Y tenéis el canal de Twitch, que como recompensa por todo el esfuerzo, me gustaría que estuvieses en directo para poder apoyarme y para poder seguir construyendo un sueño. Podéis suscribiros en el nuevo canal, tendréis el vídeo duplicado, ¿vale? El canal de DBS, que lo tenéis en la descripción. Podéis suscribiros, ya somos mil. La intención es hacer un canal de teorías de Dragon Ball. Así que el apoyo tanto en Twitch como en YouTube sería la leche. Y nada, Saiyans, yo me despido en el vídeo de hoy. Ha sido cortito, pero intenso. Me gusta este tipo de vídeos. Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, como siempre, comentando Dragon Ball Super. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.